Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar viendo este video. Vamos a conversar ahora acerca de una pregunta que me han hecho varias veces en las redes sociales. Es sobre cómo perdonar, ¿verdad? Cómo perdonar alguna vivencia difícil, por ejemplo, un rechazo, por ejemplo, la infidelidad, la traición familiar, la mentira, algún despojo material, ya sea de la caza, de dinero, incluso algunas cuestiones más difíciles, como por ejemplo el secuestro o la violación. Cualquier cosa que haya sido, hay algunas que son menos intensas y otras que están muy fuertes, ¿verdad? Eso va a depender de quién sea la persona que te hizo eso y también tiene que ver mucho el nivel de relación que tengas con la persona, ¿no? Ese nivel de relación pues te va a dar una emoción producto de esta vivencia que puede ser el odio, el rencor, el resentimiento, ¿sí? En diversos niveles. Entonces, sí es importante que se tenga una pequeña parte de nobleza. Que es la nobleza, ¿no? La nobleza es una cualidad del alma que nos da la posibilidad de ir más allá de ese dolor, de esa emoción destructiva que es natural que es natural, o sea, el enojo es natural, la ira es natural, pero están hechas las emociones para resguardar nuestra integridad tanto física como mental, para escapar, salir huyendo, defenderte. Y la emoción tiene un tiempo en el que viene el estímulo, viene la respuesta y viene el desarrollo de la emoción, la expresión y tiene que terminar la emoción. Van más o menos entre 30 segundos y 3 minutos. Tiene que completarse ese ciclo, o sea, de inicio hasta el término y se acabó, ¿ok? Pero hay un asunto aquí en el que generalmente no ocurre esto, no ocurre que la emoción termina, sino que se prolonga, se sostiene porque pues nosotros pensamos, tenemos algunas facultades psicológicas necesarias también que nos ayudan a establecer un vínculo con el medio ambiente de nosotros hacia la sociedad, de la sociedad hacia nosotros son facultades mentales normales que tiene todo ser humano, pero que a veces las utilizamos en contra de nosotros mismos en contra de nuestro bienestar y ahí está el problema, ahí está la situación en que esta experiencia que vivimos y que motivó una emoción que esta emoción debió haber terminado en 3 o máximo 5 minutos pues no, no termina y se prolonga a veces días semanas, meses, años, décadas, toda una vida y la persona quedó empantanada, quedó estancada en esa situación que si algunos lo ven desde fuera no es tan grave, pero para esa persona sí lo es porque en realidad quien vive la emoción es solamente él el que sabe cómo está el asunto cómo está el nivel de sus sentimientos nadie que está afuera se pueden dar una idea pero no saben exactamente qué tanto es lo que sienten entonces, como yo soy el único o sea, yo que estoy viviendo esa vivencia yo soy el único que está consciente de lo que está ocurriendo y yo soy el que está generando los pensamientos entonces yo también tengo la solución para ello, ¿no? entonces, como te decía la nobleza necesita la persona tener un poquito de nobleza un poquito de aceptación otro poquito de responsabilidad y otro poquito de comprensión ¿no? entonces son varias virtudes que en pequeña escala nos dan las claves para salir de cualquier tropiezo en el que estamos sufriendo una emoción que nosotros mismos estamos sosteniendo y que nosotros mismos alimentamos ¿ok? porque la persona ya no existe a veces ya murió y nosotros seguimos odiando a esa persona nosotros seguimos tristes por esa persona al recuerdo vienen lágrimas se se traban las quijadas se tensionan los hombros duele el estómago nos da una arritmia cardíaca un paro cardíaco entonces la pregunta que me han hecho ¿cómo le hago para ya terminar con este rencor? ¿verdad? bueno ¿cómo hacerle? ¿verdad? número uno deja de hablar de esa situación deja de hablar de aquello que te hace daño ¿sí? deja de hablar de eso número dos poner la atención en las cosas buenas de la vida ok las cosas buenas de la vida mira hay en nuestra sociedad estímulos que estamos recibiendo por parte de los medios masivos de comunicación y electrónicos redes sociales que en realidad no ayudan al bienestar emocional y mental del planeta no ayudan pero son tan comunes y tan habituales que ya no los percibimos como algo dañino ya no lo percibimos así nosotros somos lo que pensamos pero también somos lo que escuchamos y somos lo que vemos ojo con eso somos somos lo que pensamos somos lo que vemos somos lo que oímos y somos lo que hablamos ok entonces la música es muy bonita es muy bonita la música pero va a depender que mensaje nos trae esa música ok ya está estudiado esto de de la frecuencia de los tonos de los ritmos ya está estudiado y hay música que altera tu sistema nervioso y tu sistema emocional y hay música que le da paz y tranquilidad a tu mente y a tu emoción ok eso es la música ahora la letra o sea las canciones también tienen un impacto en tu mente y en tu emoción y también impacta o influye perdón influye en lo que vas a hablar ¿por qué? porque al estar repitiendo o escuchando mucho algo tú comienzas a absorber algo de esa canción o de esas conversaciones de que escuchas en tu entorno ¿no? por eso se dice anda con lobos y aprenderás a hollar por supuesto o sea es un dicho que tiene una una verdad tiene una realidad es cierto somos lo que pensamos lo que oímos lo que vemos y lo que hablamos ¿ok? entonces en el medio en internet hay mucha información pero la mayoría es basura no te aporta algo para tu bienestar y tu tranquilidad no aporta noticias fotos lecciones dibujos canciones que hablan que hablan de te voy a matar que me la vas a pagar que ojalá y te mueras me quiero vengar quiero hacerte daño pero ninguna habla del perdón ninguna habla de la comprensión o sea pocas algunas otras hablan alguna otra música religiosa habla acerca de algo superior pero bajo bajo amenaza de un castigo pues eso no tampoco te da una libertad de escoger digamos así la parte luminosa o la parte feliz de tu vida de ti mismo está dentro de ti eso la felicidad está dentro de ti entonces si alguien quiere perdonar si alguien quiere abandonar los rencores entonces necesita depurar lo que oye o sea cambiar lo que oyes cambiar las conversaciones que escuchas la música que escuchas cambiar lo que ves o sea que vas a leer que películas vas a ver realmente te aportan a tu tranquilidad esas películas quizás no la mayoría no aporta o sea Hollywood no está dispuesto a producir películas que te ayuden a estar bien y a estar sano ¿dónde has visto eso? que Hollywood o alguna otra productora mediana o pequeña estén haciendo películas buenas no existe eso todavía no existe entonces solamente tú puedes escoger qué vas a ver qué vas a oír qué vas a hablar y qué vas a pensar ¿no? entonces quieres perdonar quieres estar tranquilo entonces filtra lo que ves filtra lo que oyes filtra lo que hablas y filtra lo que piensas entonces de esa manera estás más predispuesto a soltar y a dejar ir ¿qué es soltar y dejar ir? es enfocar tu pensamiento enfocar tu mente tu intención en cosas buenas en cosas positivas ¿ok? quizás esto nunca lo has escuchado de esta manera ¿verdad? enfocarte en lo bueno y entonces las neuronas en las cuales está grabada esa información que te hace sufrir porque todo está en las neuronas como no se usa ese recuerdo como no se usan esos sentimientos como no se usan esas palabras ni esas actitudes o conductas entonces el cerebro dice esto no si esto no se usa no es necesario y lo desconecta desconecta las neuronas de estos recuerdos de estas emociones de estas sensaciones de este pasado lo desconecta y esto ¿qué pasa? se disuelve ya no existe más ya no existe más pero tienes que enfocarte tienes que filtrar lo que ves lo que oyes lo que hablas lo que piensas y para eso también es necesario que escojas en qué situaciones o bajo qué circunstancias o situaciones o ambientes tú vas a convivir ¿ok? porque vamos a suponer que tú ya no ya me propuse yo estar bien pero básicamente te metes a una cantina o un bar eso no te va a servir ¿qué vas a escuchar ahí? ¿qué vas a escuchar? ¿van a hablar de filosofía? pues no ¿van a hablar de salud? pues tampoco no van a hablar de eso ¿no? entonces tienes que escoger qué es y en dónde quieres estar donde esté el ambiente propicio a lo que tú quieres alcanzar ¿no? si quieres estar en paz bueno pues vete a un lugar en paz hay lugares en paz quieres estar tranquilo hay lugares tranquilos ¿no? si quieres tener una conversación edificante y que te deje un bienestar pues si hay personas que puedes con las cuales tú puedes tener esas conversaciones quizás no los tengas ahorita en este entorno quizás no lo tengas quizás no te has dado cuenta que puedes hablar a ese nivel con tus amigos a lo mejor no a lo mejor de los cinco amigos que tienes a lo mejor uno con él sí se puede hablar pero no has experimentado esa conversación nunca has dado pie a ello ¿sí? entonces para perdonar se requiere esto un pequeño una pequeña parte de nobleza una pequeña parte de comprensión una pequeña parte de respeto una pequeña parte de responsabilidad y una pequeña parte de aceptación ¿sí? así de esa manera vas a salir adelante y relájate relájate haz ejercicio todos los días aliméntate bien duerme bien duerme en tus ocho horas o nueve o diez si necesitas necesitas hacerlo necesitas estar relajado para que tu sistema nervioso esté mejor y así puedas tú tener ese cambio de esa inquietud ese enojo esa furia ese rencor ese resentimiento a una paz una tranquilidad una tranquilidad una armonía para lograr el salto necesitas estar relajado ¿sale? bien entonces dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima estamos viajando a algunas ciudades donde los invitan a dar talleres conferencias charlas asesorías sobre estos temas acerca del desarrollo del ser humano en todos los aspectos salud emocional el origen de las enfermedades el perdón la armonía el poder interior la salud mental todo esto son temas que estoy tratando si te interesa si te interesa entonces aquí abajo al pie del video voy a dejar unos datos para que puedas contactarte conmigo y poder ir a tu ciudad o a tu escuela o a tu empresa donde quiera que tú me invites muchas gracias nos vemos en la próxima un gran abrazo y dale al suscribir invita a tus amigos a que vengan a este canal a ver qué pasa aquí y qué pueden tener de información para estar mejor muchas gracias y nos vemos en la próxima un abrazo y nos vemos en la próxima